Me fui pensando Me fui pensando Volver a encontrarte Volver a encontrarte Lágrimas de miel Lágrimas de miel Lágrimas de miel Abre al fin sus garras la ciudad Y huye un tren hacia el sol que se cae Miles de ojos en el andén gris Y me gasto Soy un ruleman Y quiero Caminar los parques solo Con mil cánticos de coro Alejarme de la gente Que se lleva la corriente Ser un bicho en el planeta Que se nos cae en la jeta Olvidarme de los diarios El mundo es un obituario Crónica y la policía Cristina y la oligarquía Las corridas de las fiestas Mucho energía y poca siesta Huelga, fíjete sin paros Huele a café, eso está claro Yo me quiero ir al carajo Y ando buscando un atajo Abre al fin sus garras la ciudad Y huye un tren hacia el sol que se cae Miles de ojos en el andén gris Y me gasto Soy un ruleman Abre al fin sus garras la ciudad Y huye un tren hacia el sol que se cae Miles de ojos en el andén gris Y me gasto Soy un ruleman Que se llega a seguir Porque hoy vives morir Progresar Progresar